Se nos complicó en un tramo del partido con las expulsiones. Lo veníamos aguantando bien, pero tanto al cantero que a veces no lo pudimos aguantar y bueno, terminamos sufriendo este empate que es como muy doloroso porque fue como una derrota. Y las expulsiones influyeron mucho, no pudimos jugar en el once contra el once, se hace muy complicado y como veníamos y bueno, un equipo maneja bien la pelota y se encontró con dos goles, medio emboquillada, un centro mal tirado y otro que quedó bollando y bueno, esto es el fútbol, la vas a buscar adentro. Un empate con sabor a derrota por cómo se dio el partido. Creo que, yo lo vengo diciendo ya, que creo que es el tercer partido que no echan jugadores y en cualquier categoría es mucha ventaja. Creo que no fuimos inteligentes, entramos en el juego de ellos otra vez, donde era un partido tranquilo, dos a cero y creo que iba para más goles y terminó siendo todo el rebel partido, en vez de echarle al jugador a ellos, no echan a nosotros. Creo que no fuimos inteligentes en ese sentido. Estábamos encontrando el triunfo, que era lo que necesitábamos. Por momentos se había planteado así, encontramos esas jugadas de los goles y bueno, teníamos que sostenerlo y podíamos haberlo mejorado también. Y bueno, ya te digo, errores, una jugada que teníamos que haber despejado al córner, no despejamos, vino el primer gol, segundo gol, un quedo y bueno, ahí está el resultado. Gracias. 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 Gracias.